Claro, por supuesto. ¿Cuántos son, Elías? Bueno, fíjate... Llegó por el teléfono. Sí. Fíjate, para este momento se han censado 5.368.812 viviendas, que son equivalentes a 5.567.371 hogares. Hay más hogares que viviendas porque en una vivienda pueden existir dos hogares. Por ejemplo, si en una vivienda hay dos familias que no comparten los gastos, que cada quien tiene sus gastos aparte, se consideran dos hogares. Entonces hay una proporción de unos 0.04 hogares por vivienda. Y luego la población para el día de hoy censada equivale a 21.468.099. Eso significa sobre una de las proyecciones de población sobre la base del censo del 2001 que estamos utilizando, que es la estimación mediana de 29.300.000, que hemos censado el 73.3% de la población. Nos queda un mes para tratar de culminar censando el mayor número posible de gente. Hasta ahora, a pesar de aquellas campañas iniciales y que todavía hay algunos que siguen tratando de incidir en esas campañas, pero no en gran cantidad, ha habido un gran apoyo. Yo quiero agradecer al pueblo venezolano el apoyo que se le está dando. Quiero agradecer a los consejos comunales, a las comunidades en general, todo ese trabajo que han venido realizando de apoyo a nuestros empadronadores, sobre todo en zonas de difícil acceso, todo el apoyo que hemos tenido de las Fuerzas Armadas para el traslado. En este censo, por ejemplo, una cuestión bien importante, estamos penetrando zonas que no habíamos estado en el censo del 2001 para censar a los llanomamis. Es decir, fuimos al Cerro Delgado, Chalbó, ahí se censaron alrededor de ocho comunidades, eso queda allá en el sur, allá en la zona del Amazonas, en los límites con Brasil. Fuimos en esa parte. Luego se está yendo, se va a la Serra Parima 1, Parima A, Parima B, y se va también, ahora se va a comenzar en el río Ciapa, que también eso es en la parte de los límites ahí con Brasil. Esas son partes donde habitan los llanomamis, esa es parte, digamos, de zonas. ¿En el pasado no se hacía porque era algo marquinal? No, por las dificultades, que realmente es bien difícil poder penetrar. Se hizo una estimación a través de vuelos que se hicieron posteriormente en el 2004. Nosotros nos hemos propuesto llegar a todos los sitios, bueno, indudablemente que las condiciones muchas veces son bastante difíciles para llegar, pero bueno, ahí estamos haciendo todo lo imposible por tratar de que el mayor número venezolano sea tomado en cuenta y sea censado.